Cali está pasando por una temporada lluviosa, considerada por la red hidroclimatológica de la CBC como la más fuerte del año. Estas lluvias se pueden repetir como las que ocurrieron en esta semana en el sur del valle, donde fueron intensas y fueron muy fuertes en comparación a los promedios históricos que se tiene para el mes de noviembre. Se mantienen las alertas activas para esta época. Informar a la comunidad y a los entes de emergencia en todos los municipios del departamento. Estamos hablando de las unidades de gestión de riesgo de Cali y otros municipios, en la cual se puedan ver afectados de un momento dado por una creciente súbita, por unas lluvias muy fuertes e intensas que pueden provocar inundaciones. El profesional precisó además que hay probabilidades de que se sigan presentando fuertes lluvias en el sur y centro del departamento del valle hasta mediados del próximo mes.